El día de la cabrona Para nosotros es un crimen, es un asesinato donde hay responsables, el primer responsable evidentemente es la empresa Metrovías, pero también hay dos responsables necesarios para esta tragedia, para estos asesinatos, que es el gobierno de la ciudad, pero también el gobierno de la nación. Que permiten, han permitido, siguen permitiendo que una empresa convierta lo que es un servicio público, lo que debería ser un servicio público, en un gran negocio, que no haga la inversión, que no haga el mantenimiento, que no respete las mínimas normas de seguridad que debería haber, y esto provoca la muerte de trabajadores y convierte al subte en una bomba de tiempo. Es algo que nosotros, los trabajadores, venimos denunciando hace muchísimos años. ¿Cómo fue el hecho puntual este? El hecho puntual es que este compañero estaba realizando las tareas que realizaba habitualmente, lo mandaron a revisar una bomba, que estaba achicando agua en la estación Los Incas, una estación relativamente nueva, muy mal construida, como parte de la desidia general que hay, para con el transporte público y para los servicios públicos en general, que caen dos gotas y se inunda. Eso decías vos, que siempre se inunda. Se inunda siempre, caigan dos, tres gotas, se inunda siempre, el compañero fue a cumplir con su tarea, a revisar si la bomba estaba trabajando o no, hay un tercer riel que transporta la electricidad en la línea B para alimentar a los trenes, un tercer riel que transporta alta tensión, que debería haber estado cortada la alta tensión porque estaba tocando el agua, este tercer riel. Los mecanismos de seguridad, si es que existen, no funcionaron y el compañero cuando fue a querer hacer su trabajo se encontró que estaba electrificado todo el suelo, todo el agua y el compañero falleció. Insisto, no fue un accidente, esto ha sido un crimen y los trabajadores lo entendemos así, hemos parado el subte por esto y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque queremos que paguen los responsables. En el marco de lo que se vio en la ciudad, en el marco de lo que se vio en el Gran Buenos Aires, que para nosotros es un crimen social, se ve que es un crimen social porque no hay previsión, no hay interés y todo se hace en función de mantener grandes negociados para las empresas, en el caso del subte a favor de Metrovías, pero también se vio con lo que fue la masacre de Once, con la empresa TVA, hay una desidia importantísima y hay una complicidad de los gobiernos con estas empresas que provocan la muerte de los trabajadores y ponen en riesgo también a los usuarios que son en su inmensa mayoría y somos en su inmensa mayoría trabajadores, esto hay que decirlo claramente. Por eso ni la Presidenta ni el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires se interesan demasiado por lo que pasa. Claudio, gracias. Gracias a ustedes.